Hola, hoy voy a compartirles una lotería del educador físico para que puedan divertirse en familia. Esta aportación vamos a agradecérsela porque hay que darle los créditos a quien estuvo trabajando. Ha licenciado en educación física Francisco Javier Cruz Marcial del estado de Oaxaca. Gracias maestro por dedicarse un tiempo a elaborar materiales para los profesores de educación física de la República Mexicana. Así que voy a compartirles los materiales. Aquí tenemos imágenes muy bonitas que tienen que ver con todo lo que es educación física. Se las voy a dejar aquí en la descripción del video. Les voy a dejar el enlace para que ustedes descarguen las cartas y aparte van a descargar las barajas. Estas como pueden ver son las cartas que se le van a repartir a los niños y a las niñas. Y las cartas las cuales vamos a recortar son estas. Son 54 cartas y vienen con una línea punteada que estas son las que vamos a recortar. Son 6 paquetes de cartas. 9 por 6, 54. Ahí está. Espero que le sirva. Y en este periodo no sea como el elemento que solo se utilice en estos espacios, sino que los maestros puedan llevarlas a las aulas y puedan disfrutarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!